Bueno, bueno, está bien. Será como tú digas. Yo lloraré, me desmayaré y le diré a Juan, Juan, no me puedes dejar sola porque ya apareció nuestro hijito. ¿Qué tal? Gracias, Pamela. Bye. Bueno, ya está estúpida que hay yo. Pensé que iba a salir de aquí con camisa de fuerza o con los pies para adelante. Bueno, pero ustedes me van a perdonar, pero haber traído otro especialista fue muy feo. Pero es que no fuimos nosotros, Magdalena. Fue la mujer esa, la Fernanda. Mi amor, prepárate porque nos dieron de alta, así que nos vamos ya para la casa. Mi amor, es que ella está aquí en tu cepillo de dientes. Mi amor, bolita, mosquita, muerta, cualquier cosa. Ese hombre que tú llamas mi amor para acá, mi vida para allá, esa es mi pareja, es mi hombre, mi morido. ¿Entendiste? Mire, ustedes saben que la señora Mayame está organizando un baby shower y lo va a hacer en su casa. Así que no puede faltar ningún miembro de la familia. O yo, tío Numa. ¿Un baby qué? ¿Chower? Ay, mira, ni me lo explique, porque por el nombre de debe ser una necedad. Yo ahorita no puedo porque me tengo que encargar de mi propia empresa. Ay, claro que sí, Ana. Mi papá va a montar su propio negocio, vale. Va a vender ropa indú, traidades de Nueva York. Eso, tío Numa, qué chévere. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Por qué me hizo llamar con tanta urgencia? Yo pensé que le había pasado algo. ¿Qué hacías tú averiguándome la vida con el tipo ese? Te vi hablando con Aristóteles. ¿Por qué estabas haciendo eso escondidas de mí? Bueno, yo solo quería ayudarlo a recordar. Usted me dijo que confiaba en mí y por eso lo hice. Lo que no entiendo es el tonito. ¿Usted se molestó conmigo? Sí, me molestó verte hablar con ese tipo. Y mucho más cuando sé que estás averiguándome la vida. Te voy a pedir un favor, Magdalena, no lo hagas más. O sí, mejor hazlo. Pero no tú sola y mucho menos por tu cuenta. Hazlo conmigo, los dos juntos. Ah, no, pues qué pena si lo ofendí, señor René. Mira. Yo lo único que hice fue hacerlo con la mejor voluntad, porque siempre, siempre lo único que he querido es el bienestar para usted. Magdalena, escúchame. Mira, yo no estoy diciendo lo contrario. Si tú quieres saber algo, pregúntamelo a mí. Ya yo te he dicho todo lo que recuerdo. Exactamente lo que recuerda. ¿Y lo demás? Bueno, lo demás me importa, lo recordaré cuando tenga que hacerlo. ¿Sabe una cosa, René? Que yo tenía un marido que se la pasaba discutiendo conmigo y lo boté. Porque no quiero ni necesito otro igual. A ver, Doris, hay un hombre que podría ser su marido, ¿no? Tiene la misma descripción y es abogado. Lo raro es que no se llama como usted dice. ¿Quién podría ser? No sé, pero dígame algo. Su marido tiene un primo, un hermano, un pariente que se parezca a él. Pero de todas maneras, si René tuviese un hermano, debería tener su mismo apellido, ¿no? Debería. Pero este señor se llama Renato Rizzo y no René Cárdenas, ¿no? Extraño, sumamente, sumamente. Eso no puede ser. Yo lo vi, Telva. Yo estoy segura que era René, iba con una mujer, yo lo vi. Ahora usted ya habló y se desahogó, ahora me toca a mí. Yo lo único que he querido es ayudarlo, René. Para que cuando yo lo pueda mirar a los ojos, usted no encuentre a una persona que está perdida en la oscuridad de su mente. Eso es todo. Magda, por favor. No te vayas así. Yo quiero que aclaremos esto. Lo siento, René. Lo siento mucho. Pero yo no puedo permitir que usted me reclame injustamente. Abrázame. ¿Para qué? ¿Para fingir que no pasó nada? No. ¿Para sentir que me abrazas? Muchas veces me pregunto por qué... Perdona, Magdalena, perdóname de verdad. Porque tus mil te quiero siempre se los lleva el bien. No te voy a perdonar que me llegue ridiculizado pegándose fotos por todo el... ¡Suelta, mi mamarracho! Y mucho menos te voy a perdonar que le haya dado la foto a Juan para que se la diera mi mamá y a mi papá. No te rías, Greta, no te rías. Escúchame bien. Cuando un ponce lea un no conce, el perdón es porque va a arder Troya. Te ibas a quemar tú solito y con tu faldita de gladiador y todo, mi amor. Eso es para que veas todo lo que he aprendido. ¡Profesor Irafales! Así, primero, Greta. No sé quién es el profesor Irafales, pero eso no importa, eso no importa. Lo que tiene que importar es que tarde temprano tú vas a ser mía. ¡Acéptalo! Todo lo contrario. Gracias a ti he aprendido a defenderme muy bien. Gracias a todas las cochinadas que me haces. Escuche una cosa y escúchame muy bien. La próxima jugada no la vas a ver. ¡No la vas a ver! Así que, ¡sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Qué costo, chico! Tenemos que hablar de negocios, ¿eh? Estoy pagando peaje, papá. Bájate duro. Ahí vienes. Está bien, está boldo. Está bien, ¿eh? Sí, pero Greta se sigue viendo con el mono de tu marido, ¿eh? Estudian en el mismo salón de la clase y se la pasan agarraditos de la mano y encima hasta se dan besitos bajo los árboles. ¿Qué tal? ¿Ah, sí? Sí. Tú vas a ver. ¿Qué? Tú vas a ver, ¿qué? ¡Que la mato! ¡Tú es a ti para mato! ¡Mira! Y le está encarada por el resto de la vida, pero es que la mato. ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Otequí! ¡Otequí! ¡Otequí, ya! ¡Otequí, ya! ¡Baja las armas! ¡Baja! ¡Dios! Rocío, así no se solucionan las cosas, ¿eh? Recuerda que yo soy el autor intelectual y tú eres la mano ejecutora. ¿Y qué ejecutora? Escúchame, ¿eh? Para que puedas amarrar mejor a tu marido y yo pueda domar a mi potra brava. ¡Suéltalo, papá, pero sin tanto diccionario balurto! ¡Suéltalo! ¡Dios, Dios, Dios! Escúchame, primero que nada más tienes que mantener informado de todo lo que hace Greta. Cuando entra, cuando sale y sobre todo sospecha de todo aquello que haga tu maridito. Mientras tanto, tú te vas a encargar junto con tu sobrina de la sangre. La señora Magda está organizando un bebé chaval para nuestro hijo. Yo estoy muy contenta por eso. Ay, pero ¿sabes qué? Lo único es que todavía no tenemos el nombre del bebé. Ajá. ¿Cómo van a decir los regalitos? Para el hijo de Ana Jesús. El bebé que está por nacer. A ver, pobrecito. Sí, bonita. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bueno, entonces si tengo la razón, vamos a anotar los nombres en un papelito. ¿Sí? De forma democrática y manualmente. ¿Te parece? Está bien. Ok. Aquí tengo los papelitos y traje mi lapicero. Saca el tuyo. Yo voy a anotar tres opciones y tú tres. Ok. A mí me gustaría que se llamara... Ok. Ya yo tengo mis tres opciones. Ya va, me falta dos. Y nos vamos a meter aquí. El ladito. Y la mano inocente que va a sacar los papelitos va a ser la mía, por supuesto. Ajá. Ajá. A ver. Madre inocente. Viene tú. Rodolfo. ¿Qué es eso, Juan? Claro, como mi tío Rodolfo a mí me gusta. Ay, no. 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 Esto está descartado. Vamos a sacar otra opción. Sacarías. Ay, como mi primo. Es lindo. Sac, deja eso. No, por favor, bonita. No, 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 no. No, no. Ahora yo. Que esta sí es una mano inocente. Ajá. A ver, a ver, a ver. Aquí. Jesús. ¿Me gusta? Ay, no. Yo quiero ver una segunda opción. Vale, ¿cuál es? Espero que no la hayas puesto serio. ¿Marco? A mí me gusta. ¿Cómo haríamos? Bueno, ¿qué te parece Marco Jesús? No, no. Suena mejor Jesús Marco Coronel Amaral. Jesús Marco Coronel Amaral. Ay, suena lindo. Vamos, perfecto. Ya lo tenemos, ya. Ay, amor. Jesús Marco, bebé, ya tienes nombre. Jesús por el segundo nombre de la mami. Y Marco por el segundo nombre del papi. Jesús Marco. Ay, Jesús Marco. Ay, Jesús Marco. Ay, Jesús Marco. ¿Aló? Por favor, bonfón. Sí, ¿de parte de quién? De su esposa. La única que tiene. Pásamelo. Générique Τεucí es loco. Embradura. Embradura.